Hola, hoy día vamos a hacer un programa bien rico que es usando nuestra masa hojaldre que ya le hemos hecho en repartidas oportunidades. La vamos a hacer en una forma que le he visto ahora que estuve en Italia, que en lugar de que sea un cono, en forma de tubito lo vamos a rellenar con crema pastelera o chantilly o manja blanco para que ustedes tengan la opción. Y encontré unos tubitos chiquitos bien bonitos así como unos grandes que parecen canoli. Vean bien la receta porque son bien ricos, son creativos y los pueden poner a la hora del té o mandarlos a la lonchera o comerlos en una tarde, no sé, como ustedes quieran. Los pueden hacer salados, sin azúcar o los pueden hacer con azúcar como lo vamos a hacer hoy día acá. Entonces fíjense bien la receta porque es una masa muy versátil el hojaldre, es deliciosa y no conozco a nadie que no le guste el hojaldre. Fíjense bien la receta para que les queden maravillosos. Cubitos de hojaldre, masa hojaldre, 100 gramos de mantequilla sin sal. Cuatro tazas de harina sin preparar. Dos y media cucharaditas de sal. Una taza de agua a temperatura ambiente. 300 gramos de mantequilla sin sal cortados en cuadraditos y bien fría. La crema pastelera. Cinco yemas. Una taza de azúcar. Cinco cucharadas de maicena. Dos tazas de leche. Una cucharadita de vainilla. Bueno, ustedes ya saben hacer la masa hojaldre, la hemos hecho varias veces. Voy a hacer un pequeño recordatorio. Ustedes toman 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y la derriten y la hacen que sea derretida pero fría. Toman cuatro tazas de harina sin preparar y el agua a temperatura ambiente y la sal. Lo procesan en la batidora o en el procesador y les quede como una masa de galleta. A eso le agregan los 300 gramos de mantequilla sin sal en cuadraditos fría. Y le hacen los dobleces y vamos como libro cuatro veces. A la hora que terminan su libro cuatro veces le hacen los cuatro huequitos y acá tenemos la masa hojaldre. Acá la tengo bien fría y la voy a usar ahorita para que ustedes vean. Entonces vamos a sacar un poco de masa de hojaldre. Y el resto yo lo guardo en la refrigeradora porque no se me puede calentar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con nuestra masa de hojaldre unos tubitos. Tengo estos tubos que son los de canoli, que ya los conocen ustedes. Pero ahora que estoy en Italia conseguí unos tubitos más chiquitos de canoli chiquititos. Miren, entonces me pareció lindo hacer unos tubitos de hojaldre rellenos con diferentes cremas. Ya sea pastelera, chantilly y manja blanco. Entonces miren cómo los vamos a hacer. Entonces vamos a tomar el hojaldre un pedazo a la vez porque no puede estar todo el hojaldre. Esa es una recomendación. El hojaldre no puede estar afuera mientras quedó trabajo porque si se calienta ya no es hojaldre. Se vuelve una masa muy blanda. Entonces usando la masa del hojaldre bien rápido con nuestro rodillo, vamos a estirarla sobre bastante harina. Yo les recomendaría que hagan su hojaldre porque hay hojaldres que venden que dicen que es hojaldre pero no es hojaldre. Ustedes si se hacen su hojaldre es mucho más rico y les va a quedar mejor. Entonces van a tomar y lo van a estirar. Y a este punto lo corto en dos. ¿Ven? Y ahora lo vuelvo a estirar. Y acá. Entonces vamos a empezar por este de acá. Y vamos a tomar el cortador que tenemos de ruedita y vamos a cortar las tiras delgaditas. Y vamos a tomar los tubitos que ven que están así y vamos a enrollarlos sin jalar, solamente suavecito. Los vamos a enrollar acá. Y vamos a poner la parte que se cierra para abajo. ¿Ven? Así. Acá. Ven, así para abajo. Lo ponemos sobre un silpat o un papel manteca. Esto va a ir al congelador. ¿Por qué al congelador? Porque los hojaldres tienen que entrar al horno cuando está bien frío. Entonces cuando queremos que se caliente se puede calentar un poco con la mano. Siempre poniendo la parte de abajo. Ven, tomamos rápidamente así. Y los hacemos... Sin que lleguen al final para poderlos... Porque no podemos hacerlo hasta el final porque tenemos que poder jalarlos así para que se puedan desmoldar cuando ya salgan azucarados. Acá. Estos los pueden hacer salados. Si no son salados los pueden hacer dulces como vamos a hacer ahora. Si ustedes no le ponen azúcar como le vamos a poner ahora, ustedes los pueden tener saladitos y los pueden rellenar de algo salado si quieren, ¿no? Acá tenemos estos de acá. Y luego vamos a hacer esta masa de acá. Esto de acá lo vamos a volver a estirar luego. Y tomamos acá los moldes más grandes. Y tenemos unos un poquito más grandes. Siempre la parte que puede estar irregular para adentro. Y esto lo hacemos así. Siempre para abajo. Siempre para abajo la parte... ¿Ven? Pueden hacerlo del grosor que ustedes quieran. Si queremos un poquito más delgadito. ¿Ven? Así acá. Tomamos. Acá. Y si lo quieren hacer un poquito más largo, hacen aquí, lo montan y encima lo ponen acá. Y para que no llegue hasta el fondo, ahí lo cortan. Y siempre la parte de acá, bajito, para acá, para acá. Ustedes tienen un tubito más corto, otro más gordito, otro más largo y los chiquititos. Y así sucesivamente vamos haciendo los tubitos. Una vez que ya están bien fríos, ya los tienen así enrollados y los meten al congelador. Este de acá podemos hacerlo un poquito más grande también acá. Subirlo por acá. Este un poquito más largo. Lo ponemos así por acá. Lo vamos a poner en la refrigeradora o el congelador porque antes de ponerlos el azúcar, tenemos que mojarlos con agua para que se les pede el azúcar. Y tienen que estar bien fríos porque a la hora que están bien, bien fríos, el agua no los moja, sino simplemente les pasa como encima y ahí es donde le vamos a pegar el azúcar que lo tengo acá ya estiradito en un molde chatito. Entonces, con todo eso nos vamos al segundo bloque para que ustedes vean cómo les vamos a poner el azúcar y cómo los vamos a meter en el horno. Pero es importante que ustedes los tengan bien fríos porque el hojaldre es amigo del frío y enemigo del calor. Entonces, con todo esto de acá, que son los costaditos que sobran, ustedes los vuelven a estirar previamente metidos en la refrigeradora para que no se les calienten. Lo que les quiero hacer hincapié acá, que el hojaldre nunca puede estar caliente ni como masa de galleta. Siempre tiene que estar frío. Entonces, cuando ustedes lo estiran como que les hacen un esfuercito, a la primera vez que ustedes vean que se calienta y se pone blando a la refrigeradora. Siempre tiene que estar muy frío y así se trabaja mejor y les va a quedar las mil hojas que ustedes quieran que son los bolsillitos que quedan entre cada capa. Con esto nos vamos al segundo bloque para ver qué hacemos con nuestra masa. Nos vemos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!